Estamos por acá Tú lo sabes que lo tiramos ¿Cómo conseguiste la cara esta? ¿La consiguió? Si ¿Hay dos? ¿Cuántas hay? Wendy Está haciendo video ¿Vale? Mira, ahí el vacío Ahí dentro Ahí dentro Fuerte Hay que la bala Si, que la bala, ¿no? Si eso lleva tiempo ahí La bala ahí